Coya Parichos se encuentra en nuestra ciudad. El joven defensa señaló que su proceso de recuperación va por buen camino. Empiezo ya con los trabajos un poquito más fuertes, ya con los de fortalecimiento y todo, como para volver a recuperar el peso, para volver a recuperarse físicamente en general. De otro lado agregó que tiene grandes proyectos, uno de ellos con el trabajo en menores. Por ahí, no sé, podemos ver el trabajo de ahí con menores, no sé, todavía, como te digo, tengo que conversar con las personas que me han hecho un ofrecimiento de trabajo y bueno, ya después se verá eso. Asimismo, no descartó volver a jugar, pero necesita cumplir con el plazo indicado por el médico. Mi idea es volver a jugar, obviamente todavía falta y hacer un sacrificio grande, enorme por el tema de la preparación física. Como te digo, según lo que es la lesión normal, me quedan tres meses todavía de recuperación, entonces tengo los tres meses para bajar de peso.